En esta computadora, listo, ya se está grabando para los compañeros que de pronto no alcanzan a llegar a esta clase. Bueno, me presento, mi nombre es Johnny Osorio Gallego, soy licenciado en matemáticas de la Universidad Pedagógica Nacional. Actualmente estoy haciendo una maestría en enseñanza de las ciencias exactas y natural. Pertenezco a un grupo de investigación en la universidad que se llama FISCHEMAT, en la línea de educación matemática y TICS. Estamos convencidos que la tecnología es una ayuda para los procesos de enseñanza y aprendizaje, entonces a eso se dedica nuestra línea de investigación. ¿Qué más les puedo comentar? Bueno, llevo en la universidad ya trabajando cuatro años, algunos ya han tenido la oportunidad de ver algunas asignaturas conmigo. Y listo, no tengo más por decirles. Carlos Pinzona, ¿puedo llegar alguien acá? Entonces, por ser el primer día, muchachos, pues también quiero que ustedes se presenten, conocerlos, saber si están en primer semestre, que me digan cuál es su nombre, qué carrera es la que están estudiando, qué ingeniería. Creo que todos acá son ingeniería. Si de pronto vieron, quisiera saber con quién vieron cálculo, si es el primer semestre, el segundo, qué expectativas tienen de este curso. Básicamente es eso. Entonces, si podemos activar cámara, por favor, muchachos. Necesito conocerlos. Es que empezar el semestre de incógnitos y terminar de incógnitos no, no me parece. Bien, faltan por ahí algunos, Valentina, Esteban, Santiago. Acá veo unos que están conmigo también en aplicaciones. Juan Reyes, creo, ¿cierto? Diego Páez, señor. Ah, profe, usted ya me conoce, ya nos conocíamos del curso diferencial. Diego Páez. Me suena, me suena, pero no, se activa cámara, sí me acuerdo. Este grupo es bastante grande. Ah, sí, ya me acordé de Diego. Diego es muy participativo. ¿Quién más por acá? Miremos. Faltan varios para activar cámara. Sí. Bueno, muchachos, quiero conocerlos entonces. ¿Quién empieza? Active, pero es que si la activo, sí me va. ¿Se te va el sonido? Sí, pero me queda, tengo internet, es que estoy conectado desde el celular. Sí. Yo tengo memoria fotográfica, si no tienen que llamar, nunca me voy a acordar de este. Bueno, bien, ¿quién se quiere presentar, muchachos? Tenemos estas dos horas para presentarnos y mostrarles, digamos, las indicaciones iniciales del curso. Yo, profe. Hola, Juan, sí, cuéntanos. Juan de Ibertran Bermúdez, programa de ingeniería química y esta tarde ya nos habíamos presentado. Ah, tú estás conmigo en aplicaciones del cálculo, sí. Ajá. Ah, bueno, bien. ¿Quién más, muchachos? Pero te presentaste conmigo, no te presentaste con el grupo. ¿Tú estás qué, estudiando? ¿Estás en primer semestre, sí? No, ya segundo. Ah, bueno. ¿Y qué estás estudiando? ¿Qué es ingeniería? Pues aquí ingeniería química. Química. Ah, bueno. ¿Quién más, muchachos? ¿Se quiere presentar? Yo, profe. Hola, Cristian, cuéntanos. ¿Sí, Cristian? ¿Sí, Cristian? ¿Sí, Cristian? Pues mi nombre es Cristian Hernández, estoy en ingeniería química, voy en segundo semestre. ¿Con quién viste diferencial? ¿Verdad que preguntó, profe? Qué pena. ¿Con quién viste introducción al análisis? Diferencial. Con... ¿Con Rosenberg? No, con el profe Leuro. Ah, Leuro, sí, él es muy buen profesor. ¿David Leuro, creo que se llama? Sí, 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 David Leuro. Ah, bueno. No sé si algunos de aquí vieron con Rosenberg. De pronto introducción. No, ninguno que haya visto con Rosenberg. Yo, profe, yo vi con Rosenberg. ¿Quién? André, eh, eh, Julián. Sí, y una vez tú me presentes. Ah, bueno, Julián, sí, preséntame. Buenas noches a todos. Eh, mi nombre es Julián Rodríguez, tengo 18 años, estoy en el programa de ingeniería química, semestre 2. Bien, y bueno, y con Rosenberg, ¿qué? ¿Aprendiste de Python? Eh, sí, sí, señor. Ah, bueno, yo también lo voy a usar bastante, entonces, la metodología de Rosenberg y la mía son muy parecidas. Entonces, pues, si ya estás familiarizado con Python, excelente. Listo, profe. Listo, bien, ¿quién más? Yo, profe. Hola, Laura. Bueno, pues, mi nombre es Laura de Castañeda, estoy estudiando ingeniería química, voy en mi segundo semestre y vi introducción, pues, con Rosenberg. ¿Con Rosenberg? Ah, bueno, bien. Y bueno, ¿y dónde les enseñó a correr Python-Rosenberg? Ah, Laura, ¿recuerdas en dónde trabajaban? ¿Cómo así, profe? O sea, desde Google, ¿no? Desde Google. Ah, bueno, bien. Sí, quería saber eso. Creo que es que Python corre desde... Lo podemos correr de muchas maneras, en Anaconda, bueno, en el computador, pero... Pero últimamente lo estamos haciendo desde el correo. Bien, ¿quién más? Yo, profe. Mi nombre es Juan Reyes, estoy en el programa de ingeniería en NRías, en el segundo semestre y tengo 21 años. Ah, bueno, bien. Bien, Juan. ¿Quién más? Buenas noches, profe. Buenas noches, Jessy. Mi nombre es Jessy Alvarado. Creo que soy el más antiguo del grupo. Tengo 44 años. Estoy nuevamente en las aulas. Yo soy administrador de empresas y, pues, tengo una especialización en tratamiento de agua residual. Yo llevo... Voy en segundo semestre de ingeniería química y, pues, entré a estudiar porque, pues, hay muchas cosas que nos... que tenemos como dudas en la empresa, entonces, nadie de la empresa quiso estudiar, entonces me metí a este tema a ver qué tal. Bien, bien, me alegra, me alegra. Chévere. Bueno. Es estudiado bastante. Ok. ¿Qué te iba a decir, Jessy? Entonces, este es el segundo semestre. ¿Con quién viste cálculo? ¿Con quién viste...? No, cálculo no. Vimos fue... Tuve clase, fue de química, de... Perdón, de introducción al análisis matemático. Sí. Con el profesor Marco Fidel Rivas. Marco Fidel Rivas. Ah, bueno, bien. Listo. Aquí yo voy a usar bastante... Digamos que cuando ustedes... Yo pregunto con qué profesor lo vieron, porque si lo vieron con Rosenberg, digamos que me alivian un poquito el trabajo para, digamos, hablar de Python. Pero noto que aquí hay varios que vieron con profesores que de pronto no le dan prioridad a la parte de tecnología. Entonces, me toca mostrarles eso. Creo que ahorita, de pronto se me va este y la siguiente clase en presentarles, digamos, los programas de matemáticas que vamos a usar, ¿vale? ¿Quién más? ¿Quién más se quiere presentar? Gracias, Jessy. Yo, profe. Ok, mi profe. Buenas noches a todos. Mi nombre es Ángela Torres. De introducción con usted. Y voy en segundo semestre de ingeniería industrial. Ah, bueno. Ángela es muy juiciosa. ¿Quién más? Yo, profe. Me llamo Andrés Fabián González Barrios. Estoy en segundo semestre de ingeniería química. Y vi introducción con usted. Y ya. Bien, ¿quién más? Buenas noches, mi nombre es Carlos Felipe Pinzón. Estudié en segundo semestre de ingeniería mecánica. La introducción de análisis matemático lo vi con el profe Marco Rivas. Ah, bueno. Casi todos aquí con Marco y con Leuro. Bien. ¿Quién más? Yo, profe. Pues mi nombre es Mateo Berson Marín. Tengo 18 años. Estoy en segundo semestre de ingeniería mecánica. Y también vi introducción en el análisis matemático con Marco Rivas. ¿Quién más? Yo, profe. Mi nombre es Jefferson Maecha. Tengo 22 años. Estudio ingeniería química. Voy en segundo semestre. Y también vi con el profesor Marco. Bien. ¿Alguno de ustedes sabe por qué se llama álgebra lineal? ¿Saben algo? ¿Qué temas vamos a ver acá? ¿De pronto averiguarán? ¿No? ¿Alguien que quiera comentarnos? No, ninguno tuvo la curiosidad de, bueno, qué es álgebra lineal y qué se estudia en el álgebra lineal. Pues, profe, yo me había hecho una idea antes. Me había contado algo sobre qué tiene que ver de estudio de vectores y matrices, pero más allá así no tengo conocimiento. Sí, eso el estudio, vamos a estudiar. Yo no sé si ustedes recuerdan en el colegio cuando resolvían sistemas de ecuaciones como, por ejemplo, 2X más 5Y igual a 3 menos 4X más 2Y igual a 5, bueno. Y les pedían que resolvieran el sistema de ecuaciones. ¿Sí recuerdan más o menos eso en el colegio? Eso se ve como en octavo, noveno, octavo casi siempre. Sistemas de ecuaciones lineales. ¿Alguno de pronto recuerda cómo resolvían esos sistemas de ecuaciones? ¿Por sustitución? ¿Sustitución? ¿Solamente sustitución o qué otros? No, también, igualación. ¿Por derivadas? ¿Por eliminación? ¿Por derivadas? Uy, muy avanzado ya con... No, derivadas no. Pero si está cerca, eliminación. Igualación, sustitución. ¿Vieron de pronto el método gráfico? ¿Determinantes? No, ninguno. Bueno, pues esta asignatura va enfocada a eso. A resolver sistemas de ecuaciones lineales. Pero no tan sencillos como de pronto los que vieron en el colegio. Imagínense que tienen muchas variables y más ecuaciones. Y deben encontrar el x, y, z, w, bueno, en fin, todas las variables que solucionan el sistema. Es decir, que cumplen todas las ecuaciones al mismo tiempo. Entonces, eso hace que se cree una rama de la matemática muy bonita que se llama la algebra lineal. Entonces, aquí lo que vamos a ver es eso. Vamos a ver todas las maneras que hay de resolver un sistema de ecuaciones lineales. Y se llaman lineales porque nunca vamos a ver aquí una variable elevada al cuadrado o al cubo. Bueno, a una potencia diferente de uno. Entonces, se llama algebra lineal. Entonces, al comienzo del curso vamos a ver esto. Vamos a ver cómo se resuelven sistemas de ecuaciones con el método de Gauss-Jordan. Lo pueden ir revisando. Después vamos a ver una manera de hacerlo, pero con matrices. Entonces, por eso vamos a abordar el tema de matrices. Y después vamos a hacerlo de una manera desde los determinantes. Entonces, vamos a ver el tema de determinantes. Después vamos a ver que los sistemas de ecuaciones tienen representaciones gráficas. Y vamos a ver esas representaciones en el espacio. Entonces, ahí es donde vamos a ver una... Vamos a ver, digamos, esa es una parte muy bonita de la lejera lineal. Porque se presta para ver muchas representaciones en el espacio y en el plano. Entonces, voy a usar ahí, digamos, el programa GeoGebra para mostrarles esas representaciones. Y ya, básicamente, eso es como una introducción al curso para que se lleven como una idea. Es muy bonito. Este curso me gusta y además se presta para que usemos mucho la tecnología. Y además se aplica también en diferentes ramas de la ingeniería. Se aplica en química, en administración, en mecánica. Siempre van a haber problemas que se pueden abordar desde la lejera lineal. Eso es muy bonito desde la lejera lineal. Bien. ¿Quién más quiere presentarse? Eso era ahí un paréntesis. Somos 30. Apenas van como unos 10. Yo, profe. ¿Sí? Bueno, mi nombre es Santiago Peña. Yo estoy en segundo semestre de ingeniería química. Pues tengo 19 años y pues vivo con usted, profe. Ah, bueno, Santiago, sí. Sí se me hace conocido el apellido. ¿Quién más, muchachos? Sí. Yo, profe. Buenas noches. Mi nombre es Clara Alfonso. Tengo 27 años. Soy del programa de ingeniería química, segundo semestre. Sí. Y vi introducción con el profe Marco. Ah, Marco, bien. Bien, ¿qué más? Yo, profe. Buenas noches. Mi nombre es Yeris Valentina Narváez. Estoy en el programa de ingeniería industrial en segundo semestre. Y vi introducción con el profe Marco. Marco, bien. ¿Quién sigue, muchachos? Buenas noches, profe. Yo soy Jason Andrés Chipo. Estoy en segundo semestre de ingeniería mecánica. Y vi con un sumercio de análisis. Ah, bueno, bien. Bien, ¿quién más sigue? Por acá veo Helen Roballo. Hay varios que no. Yo, profe. Hola, Brian. ¿Sí? Mi nombre es Brian Arevalo. Estoy estudiando ingeniería química, segundo semestre. Y vi análisis con el profesor Marco. Marco, bien. ¿Quién más? Yo, profe. Buenas noches. Mi nombre es Julián Silva. Tengo 25 años. Me encuentro en el programa de ingeniería química, segundo semestre. Y la clase de introducción la vi con el profesor Marco. Marco, listo. Ah, entonces, Marco. Helen Roballo. Creo que Helen tiene ahí, pero no. Buenas noches. Mi nombre es Helen Roballo. Estoy en segundo semestre en ingeniería química. Pues, vi con el profesor Marco también. Ah, bueno, bien. Ángela, Juan Reyes ya, sí. ¿Ya se presentó, Manuel? Sí, profe, ya. Ya. Diego Páez. Diego, que es tan participativo y nos ha presentado, Diego. ¿Ya se presentó, Jason? ¿Ya se presentó, Jason? Se me perdió acá. Sí, sí, señor. Bueno, ¿quién más sigue acá? Bueno, Helen ya. ¿Andrés Fabián Gómez ya se presentó, sí? González, sí, profe. Sí. Brian. iPhone. iPhone de Brian. Yo también ya, profe. Oh, tienes problema. Sebastián Morales. Sebastián. Buenas noches, profe. Mi nombre es Sebastián Morales, soy del programa de Ingeniería Mecánica, estoy en segundo semestre. Sí. Y análisis de introducción con Marcos. Marcos Fiel Rivas, bien. ¿Quién más? Jason Andrés ya, sí. ¿Qué tal, profe? A ver, unirme a la clase. Cristian Higuera. Hola, Cristian. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo estás? Cristian Higuera, segundo semestre de Ingeniería Industrial y con usted la introducción del semestre pasado. Ok. Bien, ¿quién más está por acá? Diego Paz, ya. Juan Reyes, ya. Sí, profe, ya. Juan David Beltrán. Señor. Juan David. ¿Ya te presentaste, Juan? Sí, ya me presenté, fui el primero. Dieciocho años y estoy en el programa de Ingeniería Química, segundo semestre. Ah, bueno, bien. Laura Andrea, Laura Andrea Casallas, ¿es? Castañeda, profe. Castañeda, qué pena. Es que no alcanzo a leer aquí. Ya también me presenté. Ya, ah, bueno. ¿Quién más? ¿Falta alguien, muchachos? Marta Alejandra. Yo, profe, buenas noches. Buenas noches, Mario. Bueno, mi nombre es Mario Gómez. Estoy en segundo semestre de Ingeniería Industrial y vi introducción con Marco. Ah, ok. Bien, ¿quién más? Brian ya, Andrés Gil ya, Sebastián Morales ya. Ah, Camila, sí. Hola, buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Camila Martínez. Soy estudiante de Ingeniería Química, segundo semestre. Tengo dieciocho años. Y vi análisis con el profe Helman. Helman, creo que sí. Ah, bueno. Bueno, ¿quién más sigue? ¿Quién más falta? Yo, profe. Buenas noches. ¿Quién, Tatiana? Sí, profesor. Soy Tatiana Gradyfield. Soy de Ingeniería Industrial de segundo semestre y vi la introducción con usted, profe. Ah, sí, sí. Tiene juiciosa, sí. No me acuerdo. ¿Quién más falta? Marta Alejandra. Sí, profe. Buenas noches. Mi nombre es Marta Alejandra Borges Zárate. Tengo veintidós años. Soy del programa Ingeniería Química. Estuve en segundo semestre. Y también vi introducción al análisis matemático con el profe Marco Rivas. Marco Rivas. Ah, bueno. Bien. ¿Quién más falta? Por presentarse. Ya faltan poquitos. Alejandro Zuluaga. Yo, profe. A Nicolás. Cuéntanos, Nicolás. ¿Te escuchas? Sí, señor. Sí, sí, te escucho, Nicolás. ¿No tienes cámara? Sí, mira. Espérame, si me deja. Creo que ya. Sí, ya. Buenas noches. Mi nombre es Nicolás Moreno. Tengo veintitrés años. Estoy en segundo semestre Ingeniería Industrial. Y introducción al análisis estuve con Marco. Ah, bueno. Bien. ¿Quién más falta? ¿Me escuchan a mí? ¿A quién, perdón? A mí. Esteban Pesco. Ah, hola Esteban. No, Esteban lo que me va a cocinar. Ay, es que tengo un bris. ¿Qué está preparando ahí, señor? Unos sándwiches con huevos. ¿Qué más? Pues yo me llamo Esteban Pesca. Me estoy en segundo semestre Ingeniería Mecánica. Tengo veinte años. Sí. Y con Rivas. Marco Fidel Rivas. ¿Quién más? Sí, señor. Vale, gracias. ¿Quién más falta, muchachos? Por presentarse. Creo que ya no falta nadie más. Julián Silva, ¿sí? ¿Ya se presentó, sí? Sí, bro. Ah, bueno, Alejandro. Creo que falta Alejandro. Alejandro Zuluaga. Alejandro. Hola, profe. Buenas noches. Qué pena es que voy por la calle y me está molestando. ¿Cómo la conexión? Voy por la calle, pero pues... Vale, no se preocupe. Si nos dimos cuenta. Bueno, muchachos. No hay problema con usted. No. Entonces, les comento. Voy a dejar aquí de... ¿Yo les estoy compartiendo pantalla? No. Voy a compartirles pantalla. Quisiera preguntarles si todos pueden acceder al módulo. O tienen algún inconveniente. ¿Algún inconveniente en acceder al módulo? Si alguno tiene algún inconveniente, no les cargaron el curso, bueno, algún problema. Bueno, aquí les dejo el enlace de Diana Rodríguez. Este es el correo de Diana Rodríguez. No el enlace, sino el correo. Y ahí le pueden comentar a ella cualquier inquietud, problema o etcétera. Ahí se los dejo. Ahí se los dejo. Seguirte al arroba o america punto edu punto com. No sé si ya algunos de ustedes ya han visto el módulo. ¿Sí lo han visto o no? Sí, señor. Bueno, ya leyeron todo lo que... Ya leyeron la presentación de la asignatura, todo. Sin duda. Bueno, para los que de pronto no lo han mirado, entonces ahí digamos que yo soy muy organizado. Yo ahí subo todo, hasta el enlace de todo. O sea, ahí se pueden enterar de todo lo que hagamos en el curso. Entonces, la presentación de la asignatura, bueno, ya creo que ya les dije que es la lejera lineal. La presentación mía, pues ya está. La universidad nos pide que también coloquemos aquí una presentación. Entonces, ahí me hicieron hacer el oso. Entonces, la pueden revisar. Aquí también tenemos un foro de presentación para ustedes. Entonces, también pueden ahí escribir ustedes presentarse. Entonces, todo esto digamos que es algo que por... ¿Por qué? Es un protocolo que nos exige la universidad para estos cursos virtuales. Aquí van a encontrar una sección muy importante que es la de instrucciones generales de la asignatura. Esto es álgebra lineal grupo 20. Revisen que pertenezcan a este grupo. A continuación les presento la información más relevante. Recuerden que siempre vamos a tener... Este va a ser el mismo link con el que vamos a acceder. Va a ser este que está acá en Zoom. Yo siempre realizo las clases por Zoom. ¿Por qué lo hago por Zoom? Porque no me quita como Meet un 20% digamos de la pantalla. Yo sé que muchos acceden desde un celular para ver la clase. Entonces, Meet le quita a uno con las pantallas de los participantes como... Le quita a uno mucha pantalla. En cambio esto digamos que ocupa toda la pantalla, maximiza la imagen. Entonces, por eso me gusta Zoom. Por otro lado también Zoom me entrega el video en MP4 y yo lo puedo subir al canal. Entonces, me entrega una buena calidad de video. Para los que hasta ahora me están conociendo, saben que... Saben que yo tengo acá el canal de... Tenemos un canal de YouTube en donde yo subo las clases. Pues aquí pueden ver digamos las de... Pueden ver las sesiones de otros... Las presentaciones de otros grupos. Entonces ustedes le dan doble clic. Acá. Le dan doble aquí. Y ahí los remite al canal. Se los voy a pegar de todas formas aquí en el chat. Acá está... Espérenme, me voy por acá. Hay que tener una pregunta. Sí. Es que ahí en tu calendario decía que teníamos clases los martes de 8 a 10 de la noche. ¿Martes de 8 a 10? Sí, señores. Están en el horario que tengo. Y luego no es de 8 a 9. A ver, yo que les tengo aquí. Nos vamos a ver. Grupo 20. Nos vamos a ver... Ah, sí. Creo que acá ya lo tengo como mal. Nos vemos un lunes y qué. Martes de 8 a 9. Sí, gracias. Voy a arreglarlo rápidamente. Listo. Entonces nos vamos a ver lunes. ¿Son lunes de qué? Desde las 7 p.m. hasta las 9. ¿Y los martes desde qué? De 8 a 9. De 8 a 9. Sí, eso es solamente una hora. De 8 a 9 p.m. Listo, gracias. Ya, lo guardé. Entonces. ¿Qué más les puedo... Bueno, ¿dónde iba? Ah, bueno. Estábamos acá presentando la asignatura. Les iba a pasar el enlace del canal de YouTube. Entonces, voy a ir por acá. En mi canal. Acá está. Y se los voy a compartir. Se los voy a pegar aquí. No olviden... No olviden suscribirse al canal y darle like a los videos de las clases. Entonces, se los voy a dejar por acá. Necesito llegar por ahí a los 100.000 suscriptores para que YouTube me entregue una placa y la podamos colocar aquí atrás. No olviden suscribirse al canal. No olviden suscribirse al canal. Gracias. 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 Entonces yo voy a estar, digamos, para saber si están en la jugada, vamos a tener una nota de participación. Entonces seguramente yo diré, bueno, Tatiana, ¿qué opinas de esto? Entonces Tatiana activa la cámara y pues nos comenta, ¿vale? Porque así pues me doy cuenta si ustedes de verdad están dedicando un espacio para tomar esta clase. entonces importante eso, entonces tienen que estar ahí en la jugada porque voy a estar al azar, voy a colocar ahí en con una fórmula ahí en Excel, entonces escojo un número del 1 al 30 al azar y pues el que le toque pues activa la cámara y pues me contesta lo que quiere, lo que opina respecto a algo que estemos viendo, eso si lo hace bien, entonces considero que lo hizo bien y que está atento, entonces esa nota va a ir para participación los que han visto conmigo pues saben que la participación a lo último aporta un criterio que nos pide la universidad entonces eso les quería decir yo también creo lo que son aquí, creo siempre un grupito de WhatsApp, lo hago para que tengamos una comunicación directa, no falta que pues a alguien le ocurra algo, entonces lo hago más para que nosotros comentemos cosas que ya se nos salgan de las manos, o sea problemas dificultades ya de fuerza mayor traten de no usarlo para digamos preguntarnos, profe, este ejercicio lo hice bien porque yo tengo vida social y pues imagínense 7 cursos y todo el mundo escribiéndome, 300 estudiantes escribiéndome cómo se hace un ejercicio me la pasaría pues todo el día contestando mensajes o contratar una secretaria que me que responda preguntas entonces es muy complicado que yo les pueda responder ejercicios por WhatsApp pero si pueden, podemos por ahí digamos, me sirve más que ustedes me escriban y poder programar una asesoría general si yo veo que todos tienen dudas entonces me dicen programamos una horita que les quede bien podría ser en la noche, yo sé que varios de los que están aquí pues trabajan entonces tomamos una horita por la noche y solucionamos las dudas ¿vale muchachos? entonces me escriben si tienen alguna duda y mira, programamos entonces la asesoría por WhatsApp o sea no por WhatsApp sino por WhatsApp me escriben y por ahí les comparto el enlace para que todos puedan acceder ¿ok? bien es bueno, también me sirve el enlace porque la vez pasada yo no sé si fueron con ustedes sí, creo que fue con el grupo con ustedes que la vez pasada se me fue la luz y gracias a que todos habían se habían unido al grupo de WhatsApp les pude decir a los 15 minutos que me había regresado la luz y pudimos continuar la clase entonces me parece un buen medio de comunicación entonces se los voy a compartir acá para que todos miren, yo le doy click acá y ahí está el grupito de álgebra lineal les voy a a compartir el enlace se los voy a dejar por aquí en el chat acá se los pego pues para que se agreguen ahí está abren WhatsApp web en el computador y ya pueden acceder ahí o si están desde un celular simplemente dándole doble click en el enlace ya acceden inmediatamente bien ah bueno el que aparece en la foto es nosotros vamos a ver el método de Gauss-Jordan pues él es un matemático que perfeccionó el método de Gauss-Jordan por eso se llama el método o sea Gauss propuso uno y Jordan lo perfeccionó y el que está ahí no es Gauss es Jordan entonces yo siempre pongo una foto de algún matemático en los grupos que hago de WhatsApp listo ¿qué más les puedo decir? bueno estamos aquí en la presentación ¿alguna duda hasta el momento muchachos? ¿algo que me quieran preguntar? ya todos ya todos agregaron agréguense al grupo muchachos otra cosa en la descripción del grupo cuando ustedes miran la descripción del grupo ahí van a encontrar el enlace del curso el enlace para entrar a las clases ¿vale? porque el semestre pasado vi que muchos decían ah que envíenme el enlace que cuál es el enlace para acceder o sea no eso pasa porque primero no acepto la invitación para que se enlazara con el calendario si ustedes aceptan la invitación del curso automáticamente se enlaza con el calendario y le llega un recordatorio al celular si abre la cuenta de la universidad en su celular y entonces o segundo no bueno eso pasa por no tener el link básicamente entonces no se enlaza entonces yo mejor decidí dejarles el enlace en el grupo de WhatsApp ¿vale? para que a los que no les llegue el recordatorio pues inmediatamente abren el grupo de WhatsApp ven en la descripción del grupo y ahí ahí está ¿listo? ¿qué más les puedo decir? bueno vamos por acá entonces el grupo ya por otro lado bueno ahora la otra que tienen que hacer es crear una carpeta en el Drive y me la deben compartir en esa carpeta es donde vamos a subir los los talleres entonces les voy a comentar cómo vamos a crear esa carpeta tienen que ir a su correo institucional van acá yo lo abro por aquí correo institucional aquí está pero los que que ven los que vimos con usted introducción podemos dejar la misma o y eliminar el resto de trabajos o creamos otra no mejor mejor otra mejor otra para no confundirme porque le tendrían que cambiar el nombre tendrían que cambiar el nombre no mejor creemos otra porque de pronto se les olvida cambiar el nombre y ahí sí poseemos problemas entonces mejor crean otra pero bueno ya ustedes saben cómo hacerlo esa es la ventaja entonces van aquí donde dice nuevo y acá ponen ojo en su correo institucional algunos les pasó no a todos pero algunos les pasó que crean la carpeta y lo hacen desde su correo personal entonces cuando yo pongo el correo de ustedes para ver los trabajos no podía porque pues era desde el correo no sé uno que se había inventado entonces complicado saber cuál fue su correo electrónico para poder realizar sus trabajos entonces hágalo desde la institucional que ahí no hay no hay pérdida no hay pérdida entonces miren carpeta acá entonces cómo lo van a hacer ponen primer nombre primer apellido que pena Osorio por ejemplo en mi caso Osorio Johnny ¿sí? es el primer nombre y acá le ponen la asignatura que en este caso es algebra lineal grupo que y el grupo grupo n ¿listo? otra cosa no vayan a poner no vayan a poner aquí Johnny Osorio o sea mi nombre como hicieron ahorita estoy mirando las carpetas de la de aplicaciones del cálculo y alguien colocó no colocó su nombre sino que colocó el mío y no era el nombre de él ¿sí? o sea primer apellido primer nombre ojo este es un ejemplo ¿no? no es que sea así entonces primer apellido primer nombre de ustedes salió de la línea al grupo n ¿listo? tan pronto la creen aquí está el ejemplo tan pronto la crean entonces le dan le dan clic derecho y le dan aquí compartir ¿listo? le dan aquí compartir y aquí colocan mi correo electrónico ¿cuál es mi correo? este que aparece acá johnny.sorio arroba profesores punto deo punto co se los voy a compartir de todas formas aquí al en el chat ¿listo? importante que creen en esa carpeta ahí es donde yo voy a calificar ¿listo? ¿cómo voy a calificar? pues yo miren lo que hago a ver miremos ¿quién es el que me está hablando ahorita que tenía Diego Pade ¿cierto? miren voy a coger por ejemplo el correo de Diego y lo voy a colocar aquí en en el yo lo coloco acá en mi unidad y así es como yo califico los trabajos coloco acá pego el correo y le doy buscar y aquí por ejemplo me aparece la carpeta de Diego cuando yo introducciono el análisis matemático si entramos a esta carpeta noten que él tiene primer corte eso lo vamos a hacer después y tercer corte realmente hacemos dos cortes ya les digo porque bueno ya ustedes saben por qué y noten que aquí tiene los trabajos Diego tiene sus trabajos aquí en formato pdf ¿sí? eso es algo importante muchachos no vayan a subirme un compendio de imágenes bueno un montón de imágenes .jpg o bueno npg no yo no yo no califico los trabajos así los formatos tienen que estar en pdf las tareas tienen que estar en pdf bien tampoco recibo formatos .zip que yo tenga que descargar una carpeta y luego extraer todos los puntos zip y por cada punto es una imagen no eso me queda muy complicado de revisar entonces recuerden que todos los trabajos tienen que subirlos en pdf ¿sí? es el único formato porque así me queda yo puedo abrirlo y no tengo necesidad de descargarlo yo lo puedo apreciar aquí directamente miren entonces yo veo ahí los talleres le toman foto al taller y lo pasan a pdf algunos dirán no pero como hacemos eso yo no sé como hacer eso entonces tranquilo hay una hay una página que se llama ilogpdf que muchos deben de pronto conocer entonces en esta página ustedes entran aquí dice pasar de jpg a pdf entonces le dan acá seleccionan digamos si le tomaron fotos a su trabajo entonces seleccionan las imágenes seleccionan digamos esta imagen le dan abrir miren y todo es online y acá le dicen convertir a pdf y luego aquí descargan el archivo descargar pdf y ahí está ahí está el archivo entonces les queda con todas las imágenes que hayan puesto en orden importante muchachos que tomen buenas fotos no tomen una foto que se vea que a veces escriben con ese portamina 5 milímetros y pues es una persona que casi no hace no le hace presión al lápiz entonces cuando le toma la foto no se ve absolutamente nada si es mejor que pegue suba una hoja en blanco que un taller que no se ve nada si ni el nombre se alcanza a ver entonces tomen unas buenas fotos eso por un lado otra que pueden usar muchachos es otro que pueden usar es desde el celular colocan no sé que me va a aparecer aquí algo raro colocan cam scanner si esta es una aplicación que está para la pueden descargar para celular si es iphone si es android lo descargan se llaman cam scanner esta es muy chévere porque ustedes toman la foto además tiene algo que se llama realce alto entonces ustedes pueden darle ahí y la tinta pareciera que se retiñera un poquito de la hoja y luego le dicen convertir a pdf y ya y suben el taller a la carpeta otra cosa importante que cada taller tenga su nombre adecuado por ejemplo miren aquí Diego Páez le tiene tarea 1 tarea 2 tarea 3 entonces queda muy fácil calificar no vayan a colocar scanner scanner 1 scanner no sé qué porque pues yo pensaría que ese es el manual del scanner o que será entonces especificen bien si la tarea que estén subiendo si traten de colocarle el nombre del taller que yo le coloqué por ejemplo yo le di al taller y se llama taller de algebra lineal 1 pues que se llame taller 1 importante eso para poder calificar listo tú vas hasta ahí hasta el momento alguno tiene dificultad en crear la carpeta entonces scan y scanner hay los pdf para subir los trabajos en pdf listo entonces ya la carpeta ya quedó ¿en qué otra cosa debo puntualizar? bueno las pestañas bueno otra cosa el sílabos entonces muchachos por ustedes tienen como derecho todo profesor siempre que les va a dictar un curso una asignatura el profesor debe mostrarles a ustedes lo que es el sílabos eso lo tienen ustedes por derecho entonces aquí tienen una pestaña que está dedicada al sílabos lo pueden leer recuerden que la universidad ustedes ya saben que la universidad es una de las pioneras en pasar a resultados de aprendizaje ¿qué quiere decir eso? que ahora no se le da prioridad al contenido de una asignatura sino a los a los resultados de aprendizaje de ustedes entonces aquí en el sílabos ustedes pueden leer los resultados de aprendizaje que hay para esta asignatura las unidades de competencia que se tienen propuestas y bueno en fin todo esto lo pueden lo pueden leer ustedes entonces tienen un sílabos aquí que es general que es como tal el sílabos y después tienen acá una pestañita una bueno un enlace que habla de las de los resultados de aprendizaje del álgebra lineal entonces ahí lo pueden apreciar todo está organizado por semanas bueno les recomiendo que lean esto porque es importante ¿listo? yo trato de hacer un resumen de este sílabos mostrándoles digamos los temas tentativos que tengo la manera que tengo de organizar el curso entonces aquí aquí lo pueden ver en la presentación que está ahí en el módulo entonces así rápidamente yo voy a dictar el álgebra lineal grupo 3, 5 y 20 entonces cualquiera bueno cualquier pregunta que me hagan si me la hacen al correo especifíquenme el grupo de álgebra lineal porque tengo tres grupos bueno entonces ¿cuáles van a ser los temas muchachos? vamos a ver en la primera semana que sería esta vamos a ver entonces la presentación de la asignatura Moodle Syllabus canal de YouTube bueno en fin todo lo que les estoy comentando ya para la siguiente semana que sería ya la otra la siguiente que viene bueno lo que pasa es que ustedes están un poquito nosotros iniciamos un poquito tarde esto se corre un poquito ¿sí? la semana lo que hice acá semana 1 realmente es la 2 para ustedes pero bueno no importa para la semana 2 que es la siguiente entonces vamos a ver sistema de ecuaciones lineales representación gráfica y analítica recordar un poquito la forma en la que resolvían sistemas de ecuaciones en el colegio esos sistemas de ecuaciones sencillitas pero después vamos a ver ya con más variables para la semana 3 ya estaríamos viendo el método de Gauss-Jordan para los que quieren de pronto hacer lo que se llama clase invertida que se llama flipped classroom es mirar el tema antes de antes de tomarlo entonces pueden ir mirando aquí pueden ir mirando el método de Gauss-Jordan recuerden que uno coloca en youtube lo que sea como se hace no sé como se hacen unos fríjoles con no sé qué y seguro alguien aparece ahí explicándole a uno pues así mismo en matemáticas es lo mismo colocan método de Gauss-Jordan y seguro hay alguien que ya grabó un video de cómo se se hace el método de Gauss-Jordan entonces esa es una buena estrategia listo ¿qué más? para la semana 4 pues vamos a estar viendo problemas de aplicación de los sistemas de ecuaciones lineales vamos a ver algunos problemas aplicados al balanceo de reacciones químicas a problemas de transporte ajustes polinomiales de curvas en fin vamos a tratar de aplicarla también algo de probabilidad de administración vamos a ver muchos problemas de aplicación de la liberalización entonces recuerden miren esto recuerden esto que para la semana 5 vamos a tener entonces la primera la primera evaluación ¿sí? se llama evaluación diagnóstica ya ustedes conocen esto de todas maneras para los que de pronto no no saben cómo es la evaluación de la universidad aquí donde dice en la pestaña que dice rubrica evaluación cualitativa van a encontrar las políticas de evaluación de la universidad ya muchos saben que la universidad es una también pioneras en pasar al método de evaluación cualitativa ¿todos tienen claro esa evaluación? ¿sí? ¿o continúan? muchachos ¿tienen clara la evaluación cualitativa como es? sí señor sí profe sí profe sí señor bueno entonces tenemos tres momentos de evaluación el primer momento se hace con rubrica el tercer momento también que es el final el segundo momento solamente es un informe que yo voy a entregar a la universidad si ha avanzado o está aprendiendo o no ha avanzado eso lo hago eso me lo pide la universidad para saber quién es de pronto si digamos a la mitad del semestre no ha asistido entonces yo yo mando o asistido o digo no ha asistido o tiene muchas inasistencias entonces yo hago un reporte a la universidad diciendo que pues el estudiante no se está conectando a las clases sincrónicas entonces ese segundo momento es más para que la universidad se dé cuenta si usted va en muchas asignaturas si tiene varias asignaturas en las que le ha pasado lo mismo entonces la universidad lo que va a hacer es llamarle y decirle bueno qué está pasando qué problemas tiene bueno en fin entonces traten de ser juiciosos a respecto a la asistencia recuerden que yo máximo espero 10 minutos a los 10 minutos yo ya empiezo la clase traten de no llegar tarde muchachos porque pues uno queda perdido y pues si ustedes tienen digamos una inasistencia entonces ver los videos importante algunos me dicen en la siguiente clase ay profe lo que pasa es que yo falté la clase anterior porque por x o y motivo y me dicen sí pero yo yo vi el video profe y yo ah bueno entonces si vió el video entonces dame un resumen del video y si me hace el resumen entonces yo le quito la inasistencia vale entonces para los que los que quieran que les quito la inasistencia entonces simplemente me dicen que fue lo que vimos y me hacen yo le hago unas preguntitas y miramos si efectivamente vio el video vale listo bueno ustedes ya saben que tenemos tres para la evaluación tenemos tres criterios no uno le debe dar a la universidad un criterio de actitud y compromiso con el aprendizaje ese criterio lo voy a sacar de la asistencia asistencia y participación vale básicamente tenemos otro criterio que se llama aprendizaje colaborativo para los que han visto conmigo saben que yo saco eso de la nota de talleres o sea esa carpetita que ven allá que hicieron pues ahí van a subir todos sus talleres ¿por qué lo pongo en aprendizaje colaborativo? pues porque los talleres los pueden hacer en grupo es más deberían hacerlo en grupo para uno no quedarse con las dudas sino poder compartir con otra persona las inquietudes y entre los dos pues poder sacar el taller adelante entonces hagan los talleres si quieren pueden hacerlos en grupo pero recuerden que cada uno debe subirme su taller en la carpeta yo no tengo problema que se reúnan tres, cuatro, cinco para hacer un taller eso me parece excelente porque yo lo hice en la universidad y esos eran los momentos en los que más aprendíamos de todos entonces yo no tengo problema pero pues cada uno sube su taller con su nombre ¿listo? tengo otro criterio el otro criterio es el criterio disciplinar que nos exige la universidad este criterio disciplinar yo lo hago pues para los que ya saben yo coloco un taller en el primer momento y en el último yo voy a colocar un taller luego con una aplicación en Python Python me va a escoger de ese taller cinco puntos al azar es decir que cada uno va a tener un parcial personalizado y luego con un programita que tengo en C++ envía un correo personalizado a cada uno de los cinco puntos que le van a tocar de ese taller entonces lo único que tiene que hacer usted es hacer esos cinco puntos grabar un video y explicármelos importante que si usted le tocó el punto 5 8 3 4 pues sean eso los que haga no voy a cambiar ahí no yo no sé el 2 entonces lo voy a cambiar más bien por el 1 no porque eso quiere decir que que no está haciendo pues los puntos que que le pido ¿sí? entonces ese punto no va a valer yo evalúo los los que? los los videos con una rubrica entonces para los que saben y vamos a hacer entonces dos videos uno que es en el primer momento y otro que va a ir al final una cosa no se confíen ustedes ya saben que hay un simulador ¿no? vamos a mirar acá acá tenemos un simulador en la universidad entonces ya saben aquí en servicios en línea miren aquí tenemos el simulador el simulador de evaluación final entonces muchos se confían el semestre pasado me pasó en introducción con los de la noche sobre todo que entregaban el primer video y decían ah no yo creo que ya lo pasé pues no porque el criterio disciplinar son dos videos si hace uno pues no le va a alcanzar o sea que aquí le va a quedar no acreditable y de pronto el muchacho se fue juicioso y aquí entregó todos los talleres digo asistió a todas las clases sobresaliente también hizo todos los talleres sobresaliente pero miren lo que va a pasar pues le queda no acreditable entonces si usted no llega a hacer un video ni en el primer momento ni en el final alguno de esos dos lo deja de hacer pues no va a pasar la asignatura es importante que tengan los dos videos que voy a pedir ¿vale? no se confíen muchachos miren esto si usted saca sobresaliente acá en el disciplinar acá saca sobresaliente y de pronto alguno de estos es muy bueno pues la nota le va a quedar en sobresaliente ¿listo? entonces eso respecto a la evaluación bueno ya ustedes saben cuál es la escala la escala que usa la universidad es creo que está por aquí o me pasé no está más arriba la escala que usa la universidad es bueno regular por acá lo tengo se me perdió se me perdió se me perdió bueno ustedes ya lo conocen aquí está miren es no acreditable regular bueno muy bueno y sobresaliente ¿listo? bien entonces eso por ese lado ya devolvámonos acá eh listo entonces esta parte ya me pueden escribir correos comentándome bueno cualquier inquietud que tengan cualquier duda pues por el correo electrónico trataré de estar atento respondiéndole oportunamente eh ¿cómo organizo mis clases? pues voy las voy organizando por semana subo el video pero además les voy a colocar eh las notas de la clase o sea las creo que en este creo que por acá tengo un ejemplo no no por aquí no este no este es viejito les voy a mostrar otro eso es para los que los que van a ver conmigo saben que yo les subo algo que se llaman las notas de clase o sea todo lo que yo escribo todo lo que yo escribo se los dejo acá ¿si les hicieron eso los profesores del semestre pasado? ¿subían las notas de la clase? como por ejemplo ¿sí? como por ejemplo acá miren subo el video pero también subo todo lo que yo escribo en la clase imágenes bueno todo todo queda escrito entonces ustedes dirán bueno que chévere entonces no toca comprar cuaderno es un cuaderno que me ahorro entonces no pues la idea es que ustedes tengan su cuaderno pero hay muchachos que durante la clase veo que están tomando apuntes porque me dicen profe déjenos la pantalla y un ratito entonces están tomando apuntes eso es muy bien eso es muy bueno pero hay otros que que pues ven la clase y pues dicen no yo mejor me concentro y después escribo eso está también perfecto entonces como yo les entrego las notas de clase lo que pueden hacer es después adelantar el cuaderno así pues reafirman nuevamente lo que se vio en la clase ¿si? esa es una buena estrategia se los recomiendo ¿si? también la estrategia de ver cuál es el tema y estudiarlo o ver videos ver videos por su cuenta yo tengo muchos cursos de algebra lineal entonces seguramente el seguramente el grupo 3 y 5 ya habrán visto el tema entonces lo que pueden hacer es yo como dejo todo habilitado acá yo no les restringo los videos a ningún grupo o sea no les restringo los videos de otros grupos entonces ustedes pueden ver digamos la clase que fue con el grupo 5 con el grupo 3 y así se pueden adelantar a la clase ¿vale? otra ventana bueno ¿qué más podemos ver por acá? bueno voy otra vez a voy otra vez aquí a algebra lineal ¿dudas hasta el momento muchachos? ¿alguna? ¿algo que me quieran preguntar? ¿no? ¿ninguna? profe sí ¿será que me puede ayudar con el tema de los videos? es que no no me quedo muy claro ah los videos o sea yo digamos bueno aquí está un ejemplo miren ¿sí? acá está por ejemplo en el Moodle semana 1 acá pueden ver la presentación del grupo 5 del grupo y del grupo 3 ¿sí? y otra clase aquí que tuve con bueno que tuve dos clases otra del grupo 3 miren dos del grupo 3 y uno del grupo 5 entonces lo que pueden hacer es como con ellos veo primero el tema pueden ver esos videos ¿sí? antes de ver la clase conmigo ¿sí? esa es una estrategia yo voy a decir lo mismo de esa clase porque no voy a cambiar voy a echar la misma carreta de pronto se aburre pero puede reafirmar y pues ya llegar con dudas para la clase ¿sí? yo noté que varios estudiantes hacían eso ya habían visto los videos anteriores de otros grupos lo que pasa es que como me dieron muchos grupos de álgebra lineal entonces se presta para que ustedes ya tengan las clases de otros ¿sí te quedó claro? simplemente llegas al Moodle y le das doble clip acá y listo ¿sí? sí profe muchas gracias a otro grupo otra cosa ¿ustedes ya abrieron el Moodle en su celular o no lo han abierto en su celular? ya es que tengo problemas de conexión estoy tratándolo de abrir ah bueno el Moodle se puede abrir en el celular muchos hay una aplicación me refiero a la aplicación del Moodle entonces miren se van aquí arribita en donde dice perfil luego se van acá donde dice detalles y luego ponen aquí ver query lo escanean con el celular y ya les queda abierto el Moodle miren si quieren voy a dejar de compartir si quieren les voy a compartir mi celular para que voy a compartir pantalla acá creo que ahí la pueden ver entonces se van aquí a la Play Store ¿dónde la tengo? ah aquí está se van aquí a la Play Store y colocan Moodle miren se le va a apagar se me va a apagar el celular sí gracias listo gracias entonces miren ahí lo pueden ahí pueden ver entonces miren aquí están todos los cursos entonces aquí entran álgebra lineal entonces pueden estar atentos desde el celular pueden ver aquí participan calificaciones yo no subo aquí pero pueden ver el contenido yo les voy a subir como yo hice este Moodle este fue una de las asignaturas que más le dediqué cuando empezó la virtualidad fue la que más me le dediqué entonces yo les voy a subir escritos notas de clase además de de un libro de álgebra lineal que estábamos haciendo con unos profesores entonces les voy a pegar eso ahí ¿sí? como temas para que los vean bien entonces voy a dejar de compartir acá abran abran el el módulo en su celular vuelvo nuevamente aquí a compartir pantalla preguntas hasta el momento ¿alguna que me quieran hacer? falta una pregunta muy importante ¿no? esto ¿cuál es la bibliografía? entonces el libro que les recomiendo es el libro de Grossman de Stan Lee de Stanley Grossman es un libro álgebra lineal que de fácil lectura entonces se los recomiendo para los que quieran revisar el tema está en la universidad ¿ustedes ya hicieron esto? se pueden entrar en las bibliotecas aquí hay algo que dice colecciones digitales luego aquí aparece algo que dice libros digitales miren no sé si han hecho uso de esto esto es algo que tiene la universidad la universidad que es la universidad invierte mucho dinero en todas estas bases de datos entonces es importante que hagan uso de esto nos recomendaron que en el Moodle no les subiéramos libros entonces no les voy a poder subir ahí un que diga Grossman PDF en el Moodle no lo van a ver porque eso va atenta contra los derechos de autor entonces la universidad nos está pidiendo que por favor hagan uso de estas herramientas que tiene la biblioteca entonces aquí dice ebooks ese es un repositorio de libros entonces ustedes le dan aquí consultar recurso aquí colocan su usuario su contraseña y pueden acceder a todos los libros que están ahí digitales ok también también tienen otra opción y es yo no sé si ustedes conocen la red de bibliotecas públicas entonces entran acá en donde dice biblioteca digital entran acá esta es la red de bibliotecas públicas y también van a tener acceso a un repositorio de ebooks entonces miren entran acá yo ya me registré bueno es que yo ya estoy ahí pero esperen voy a cerrar mi perfil esperen a ver si puedo salir miren voy a cerrar sesión entonces miren aquí les aparece cuando ustedes colocan biblioteca digital se lo voy a pegar aquí se los voy a pegar aquí en el en el chat cuando entran a biblioteca digital se las dejo acá acá ustedes acá donde dice registro se registran les van a pedir miren se van a afiliar acá les van a pedir documento país nacionalidad bueno un código acá bueno en fin creo que les piden referencias personales todo esto y ya pueden ir a sacar libros en la Virgilio Barco bueno yo conozco la Virgilio Barco y pues está la biblioteca el Tunal bueno hay una red de bibliotecas públicas a las que pueden ir y pedir libros en préstamo ya las abrieron desde septiembre están abiertas las bibliotecas con todos los protocolos y pues ya pueden ver aquí tan pronto uno se registra ustedes ya pueden entrar aquí yo entro aquí con mi documento de identidad miren documento entro acá iniciar sesión y miren que ustedes ya pueden acceder acá a esto digamos pueden poner aquí no sé tengo que poner álgebra coloquemos álgebra álgebra lineal entonces yo coloco aquí álgebra lineal y miren los libros que me aparecen miren me aparece el primero ese de Grossman me aparece el libro de Colman el de Colman también es un libro muy bueno también álgebra lineal de aplicaciones de Lai ese también es un libro bueno acá aparece otro de Grossman matemáticas 4 de Grossman bueno les recomiendo este ¿cuál es lo chévere de esto? de acceder a este repositorio que tienen la última edición del libro este libro está costando por ahí unos 80 90 mil pesos y acá pueden acceder al libro gratis y no se les va a perder ninguna hoja a veces uno descarga un libro por internet y va en la página 20 y se les aparece la 20 a la 100 entonces aquí tienen la seguridad de que no se les va no se les va a perder las páginas entonces miren le doy leer y se me abre aquí puedo ir pasando las páginas muy cómodamente si no si necesito pasarlas más rápido pues acá tenemos esta opción este puntito lo mueven y buscan la página que necesitan y básicamente yo saco los ejercicios de este libro de este y del Colman entonces ahí tienen el libro yo les pegué aquí aquí tienen el enlace miren el que de pronto el que ya esté registrado de una biblioteca digital simplemente le da aquí doble clic en este enlace y de una lo remita el libro ¿listo? bien muchachos dudas hasta el momento algo que me quieran preguntar no problema no problema ah bueno bueno que más les puedo les puedo comentar muchachos bueno ya no me va a alcanzar el tiempo porque quería quería mostrarles algo pero quería decirles una cosa yo voy a usar para este curso voy a usar muchos muchos ayudas muchos recursos tecnológicos entonces quería como mostrarles bueno los más importantes pueden usar pueden usar hay páginas que les va a servir para poder verificar si un ejercicio les queda bien o mal yo considero que ahorita estamos en la época que ya la pregunta de profe si me quedó este ejercicio bien esa pregunta pues ya no ya no se necesita hacer de pronto para un problema sí sí porque el problema pues tiene un digamos que un trabajo cognitivo mayor porque toca leer comprender luego pasarlo a un lenguaje matemático y luego sí resolverlo como tal pero cuando uno le dice en un ejercicio resuelva esta integral simplifique hágale Gauss-Jordan a esta matriz pues eso no no digamos que uno no necesita preguntarle eso a un profesor para saber si le quedó bien o le quedó mal porque ya hay muchas ayudas muchas ayudas en internet y aplicaciones para el celular que nos pueden digamos dar una luz de cómo lo estoy haciendo entonces entre esos pues ¿cuál les recomiendo? yo voy a usar mucho bueno una que me gusta mucho es Symbolab en Symbolab ténganlo por ahí si quieren les pego el enlace voy a copiar aquí el enlace para que lo tengan por ahí en sus favoritos acá se los voy a pegar entonces miren Symbolab esta les va a servir mucho guárdenlo ahí por ejemplo ¿qué puedo hacer en Symbolab? miren yo puedo decirle a Symbolab acá que ponerlo miren él me dice escriba una matriz entonces yo quiero no yo quiero una matriz tres por tres mirenlo acá yo pongo dos con tabular voy corriendo miren seis cinco cinco dos uno estoy poniendo números aquí al azar dos y luego yo le digo ir y si me abre una ventana inteligente ah no esta no fue el caso o sí bueno yo la coloqué acá miren que él inmediatamente me dice bueno aquí me hizo el método de Gauss-Jordan me halló la inversa como que no sin pedirle hizo todo lo que se puede hacer con esta matriz aunque yo arriba miren que tengo unas opciones entonces yo le puedo decir no calculenme simplemente la inversa entonces ah bueno inversa abro paréntesis y tendría que pegar aquí la matriz bueno miren aquí hay un ejemplo entonces ahí pueden ver ahí están haciendo esta operación entre matrices y a eso le está calculando lo inversa entonces miren y les muestra además los pasos creo que los muestra en internet los pasos no los muestra en el celular creo que ya cobran otra bueno esta aplicación también la hay sí pueden descargar esto también para celular símbolo ah sí si hay para celular símbolo o no es que no recuerdo sí señor sí profe sí sí lo hay ah bueno otra es matway también la vamos a usar mucho ah está no esta es esta la tengo es para otra mat matway miren matway que es lo chévere de matway que ustedes le dan aquí y pueden hacer bueno tienen ayudas para cálculo precálculo estadística bueno aquí tiene digamos para álgebra lineal entonces lo mismo miren yo puedo yo puedo digamos bajar acá bueno aquí aceptar refrescar y qué pasaría no eso le doy refrescar esta página ya entonces voy a colocar aquí bueno ya está en modo álgebra lineal miren yo puedo poner aquí una matriz le doy insertar coloco digamos acá 2 3 5 5 8 9 0 3 5 7 y luego le doy acá miren y miren que se me despliega una una ventana aquí de opciones todos estos temas son temas que vamos a ver de álgebra lineal entonces acá me dice bueno qué quiere hacer usted con esta matriz quiere encontrarle el determinante quiere encontrarle la inversa hacer reducción esto es Gauss-Jordan yo le digo no yo quiero hallar el determinante entonces me dice listo entonces el determinante es este y creo que aquí en internet pueden ver todos los pasos ah no mentira o si no creo que deben les toca pero con tarjeta de crédito pero bueno pero pueden ver ahí pueden ver lo que está ocurriendo tranquilos que para todos los pasos ya les tengo les tengo un programita que les puede servir si quieren ver todos los pasos aquí sería solamente para verificar si el fin si me dio pero no puedo ver los pasos bien ¿qué otro? ¿alguien conoce otro? Wolfram 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 muy bien el otro es Wolfram Wolfram esto si usa inteligencia artificial aquí lo que ustedes le pregunten esto es esto seguramente lo responde por ejemplo yo le puedo preguntar quién es quién es Albert Einstein y pues la aplicación esta página me dice pues quién es Albert Einstein me dice me entregó bien organizadito quién es Albert Einstein y bueno toda la información pero bueno yo no solamente podría decirle esto yo podría decirle bueno me calculo la inversa miren la inversa matriz inversa matriz a ver si aparece alguna ayuda determinante determinante miren determinante miren como se escribe hay muchas maneras de escribir aquí esto es lo que tiene yo puedo escribir de muchas maneras algo yo le estoy diciendo que me calcule el determinante de la matriz 3 4 2 1 entonces miren que me hace el determinante me entrega una visualización de lo que estoy haciendo la representación gráfica de ese determinante y me dice que es que da 5 y además me dice en inglés como se dice 5 5 negativo es muy completo eso sirve para todo seguramente es también integral entonces ustedes le pueden poner integrate que me calcule la integral de x al cuadrado seno de 3x y pues me hace la integral bueno aquí lo pueden poner ver todos los pasos la aplicación cuesta 10 mil pesos para celular 9 mil algo pero les queda para toda la vida es más si ustedes pierden el celular y vuelven y entran en la cuenta con la que compraron con la que compraron la aplicación entonces otra vez y se les activan el celular y pueden ver todos los pasos bien Wolfram ¿qué otra? ¿alguno conoce otra? ¿conozcara? la de Simpligama Simpligama no es ah bueno bien Tatiana bueno ahí lo que está diciendo Tatiana ya se está metiendo en terrenos más ella ya se está metiendo con Python desde los mismos creadores no mentira de los mismos creadores no de los mismos creadores de Python para hacerle competencia a Wolfram Alpha pues que todavía no ha llegado a ser a la competencia que se creó con Python Simpligama Simpligama déjame verla embarré es es Simpligama ya está también la librería de Simpligama y ya les digo que es eso para que es sí entonces miren acá si ven que aparece una ventana muy parecida a la de Wolfram Alpha entonces pues aquí sí hay que tener mucho cuidado de cómo le voy a ingresar las cosas porque para poder ingresar las cosas no es como Wolfram que tiene inteligencia artificial que me entiende como yo le escriba aquí sí tienen una sintaxis y la sintaxis es Python el lenguaje de programación Python les recomiendo muchachos que aprendan Python ahora es el lenguaje que está punteando todo el mundo está usando Python para todo sirve para programar páginas para hacer páginas web hasta para hacer inteligencia artificial entonces el grupo de investigación en el que hago parte también pues está tratando de dar cursos de Python no sé si alguno de ustedes ya tomó un curso de Python de Python básico entonces esos cursos los dimos gratis pero pues a futuro yo creo que la universidad los va a cobrar entonces si este semestre se abren esos cursos les recomiendo tomarlos ¿sí? porque es importante que desarrollen un pensamiento algorítmico para todos los problemas que les vayan a surgir en sus diferentes carreras entonces ustedes dirán bueno pero ¿cómo es la sintaxis acá? entonces para la sintaxis tienen que entrar aquí a una a la documentación de SimPyton en Python después se van a dar cuenta que Python eso los voy a explicar la siguiente clase porque esta no me no me alcanza pero Python tiene lo que se llaman librerías y cada librería tiene una documentación que es lo bueno de Python que es software libre todo esto es gratis yo no necesito pagarle a nadie para poder ver toda esta información es una ventaja entonces digamos yo entro aquí a SimPy SimPy significa la librería simbólica de Python entonces yo puedo aquí colocar en el buscador coloquemos matrices matriz matriz en inglés es con X entonces le doy aquí go y aquí seguramente me dice bueno ¿usted qué quiere? ¿matrices de álgebra lineal? sí entonces él me dice bueno miren esta es la sintaxis entonces yo me llevo aquí algo y me voy a llevar este miren la sintaxis bueno él tiene aquí algo que corre automáticamente una ventana que corre automáticamente en la misma página entonces miren me voy a llevar esto y lo voy a pegar acá y le doy igual entonces ahí me muestra miren que quieren hacer algo muy parecido a Wolfram entonces miren ellos dicen bueno aquí tiene esto que es una matriz dice que no le puede hallar la inversa que no le puede hallar los valores propios que no puede hacer nada pero no lo que pasa es que tengo que ponerlo como una matriz entonces miren lo que voy a hacer aquí voy a hacer recontrol C lo que pasa es que esto es un vector esto lo vamos a ver tranquilos y acá le voy a poner 6 ahora sí aquí sí me tiene que hacer algo si no entonces miren ahí está la matriz bueno no le puede hallar inversa porque no es una matriz cuadrada bueno borremos para que no me vaya a quedar mal borremos por aquí porque tiene que ser cuadrada ahora sí ahora sí no me va a hacer quedar mal ya entonces miren esta es la matriz acá me dijo que está en la inversa me halló los valores propios me halló las multiplicidades ay que chévere tiene multiplicidades tiene multiplicidades tiene aquí los valores propios estos son temas de algebra lineal entonces muy chévere y así mismo aquí pueden ver muchas cosas si quieren sumar matrices pues también las van a poder sumar miren yo puedo tomar poner esto y ponerle más y poner otra matriz porque quiero sumar dos matrices control c control v voy a poner la misma voy a sumar la matriz con ella misma entonces miren ahí me hizo la operación es 2 4 2 2 entonces esto lo vamos a usar pero para usar esto pues tenemos que familiarizarnos con el lenguaje de programación python entonces no se preocupen no vean eso de que ay dios mío entonces tengo que aprender python tengo una semana para aprender python no tranquilos que yo les voy vamos a ir haciendo todos los temas que veamos en algebra lineal los vamos los vamos a ir mirando yo les digo miren cómo se hace en simpipe miren cómo lo pueden hacer desde acá vamos a ir mirando igual la próxima clase les voy a mostrar les voy a mostrar tenemos una hora mañana la siguiente clase es mañana entonces mañana tengo una horita para mostrarles les voy a mostrar una cosa mañana un programa cómo se instala un programa que se llama maple igual en la primera semana del curso que ya pueden ver cargada en el mood ahí les coloqué los enlaces para descargar los instaladores y además un vídeo para que lo puedan instalar vale entonces traten de hacerlo para mañana en su computador maple es una herramienta no es gratis lástima que no sea gratis pero mañana vamos a explorar este programa para que se den cuenta todo lo que puede hacer lo voy a usar muchísimo en alegra línea muchísimo porque tiene unas unas herramientas que no que no tienen los otros programas mirenlo ahí ahí les está abriendo es muy cómodo para personas que digamos todavía Python no lo manejan entonces esta es una buena herramienta para empezar es más yo empecé primero con Maple y después me metí con Python entonces aprendí muchas cosas aprendí que era una librería en Maple y ya después Python ya ya fue más fácil comprender cómo era que funcionaba entonces esto para principiantes para empezar perfecto vale y ya después saltamos a Python listo pues traten de instalarlo muchachos no es complicado es muy fácil entonces vean ahí el instalador que ya lo tengo en el Moodle y descarguen vean el video de cómo se instala y tienen ahí los instaladores para que no se compliquen la vida listo buscándolos por internet y listo entonces mañana mañana les voy a mostrar Maple eso va a ser la sorpresa de mañana una hora y mañana también les voy a mostrar Python como un inicio donde se corre Python y todo esto que hicimos en Simpy también lo podemos hacer desde el Drive sin instalar ningún programa en el computador listo muchachos entonces no siendo más nos vemos entonces mañana juiciosos listo profe muchas gracias gracias profe hasta luego vale chao Mario hasta luego profe gracias ¿dónde encuentras? mira tú entras aquí al al Moodle ¿dónde está? ¿dónde está el Moodle? en el Moodle en la primera semana que ya la cargue aquí álgebra linear te vas aquí acá dice primera semana míralo entonces tengo una carpeta que compartí acá está una carpeta que compartí que los lleva a mi Drive y ahí dice instalador de Maple entonces miren está el de 32 bits y 64 bits y también ahí pueden ver abajito pongo el video en donde siguen los pasos para la instalación se sufre un poquito pero ya después todo lo que todo lo que nos brinda este programa es muy chévere entonces ahí está miren pasos para la instalación ¿listo? listo profe muchas gracias bueno igual mañana yo les voy a mostrar todo esto no se preocupen también para los que de pronto les quedó alguna duda no pudieron hacer ¿listo? chao muchachos buena noche buena noche